a todo eso choco pinta buenas tardes mi gente el día de hoy la verdad no tengo de hecho no he grabado yo porque tengo dos días que lo grabo la verdad no tenía ganas de grabar este ahhh acerca de todo esto que ha pasado no voy a hablar del tema pero este realmente también es imposible no grabar un video y este también pues dar a saber o dar a entender lo que ha pasado como les digo no voy a hablar del tema a lo absoluto no me pregunten a mi nada porque pues yo no he visto se lo que ustedes saben también este ya tengo dos días lo grabado de dos días y este realmente como les digo me siento mal me siento mal pues no quiero meterme a fondo en este tema y luego no me voy a meter con el tema ya que yo no puedo decirle nada simplemente tengo el dolor y cualquiera de ustedes puede tener por conocer por ser familia verdad y hasta ahí nada más simplemente lo menciono un poquito nada más para que no me vayan a decir que ni siquiera mencioné eso también de todos modos como que cada quien siente lo que siente y punto voy a llevar a mi carnal a que compre el boleto para que se vaya para para este para Dallas entonces ¿te vas mucho ya? ¿te vas mucho mañana? ¿por qué te quedas hasta navidad? porque tengo cosas pendientes ya ¿que todos descalzan? ¿eh? ¿o quieres pasar con tu familia? ¿también? ¿o? ¿quienes? ¿quienes? oh bebé este ¿que vas a hacer otra vez? a lo mejor cualquier rato ya no botará tanto para venir voy a sacar el pasaporte ya de momento en unos cuantos meses me he hecho otra vuelta para acá ya con mi pasaporte ya no voy a sacar tanto para venir ya más que me recogerías a ir ¿dónde? ¿eh? ¿toluca? ¿toluca? yo lo agarré contigo porque estaba embarazando ahorita es el tiempo más difícil que me dan vacaciones pero por eso es que la razón no me puedo tardar más de dos semanas tengo que agarrar tu bus ya ay pues ya fuimos aquí a escondar el boleto ahorita este se va mi hermano fíjense que esto de las despedidas me da mucho sentimiento me da mucho gusto cuando 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 llegan verdad? pero cuando se van la verdad si me me duele porque uno sabe cuando lo vuelve a ver otra vez este 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 viene ya es viene te voy a apurar con tu bales Roy te voy a apurar con tu bales te voy a apurar muy bueno este cubo voy a agarrar un poquito porque vamos a ver quién es el sabor está ahí dos cebollas ¿qué dice? ¿cómo eres el taparaje? depende de a quién me estoy juntando yo trabajaba con mi compañero acá ¿verdad que sí? ¿cómo eres? si yo soy ¿quieren mandar un saludo? ¿cómo estás? está así yo empecé a caminar hasta aquí si ¿cuándo llegaste ya? ¿cuánto tiempo te voy a entrar? como ocho meses y aquí me me entraron como ocho meses aquí lo adoptamos ¿me has visto? 15 años aquí ¿a poco? sí oye amigo no, ¿qué andamos? esta es la pura bosta mi madre creo que es no, yo lo conocí de todos sus trabajos ¿y quién te ha hablado ya, güey? fuimos a echarle inocentes en una casa que te diga y de ahí a otra no pasa nada oiga dijera el guache el hogar ajá no pasa nada oiga ¿no? no pasa nada oiga la pura bosta Hija mía, ¿dónde estás? No estás llorando No, 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 no Te voy a ir para el dedo Te traes el carro Por si bien, te traes el carro, corre, hasta la mesa Tocale, tocale Está mucho mejor que allá Casi está llorando Te voy a pegar la puerta Ya no, perdón Vengan, vengan Vengan, vengan, vengan ¿Dónde aquí? Si habla ¿Dónde está la masa? Allá Allá Véchala Para hacer dinero para vivir es aquí ¿Tú crees? Aquí está más tranquilo Échala Échala ¿Por qué te ayuda? Entre los dos, entre los dos vamos ¡Esos son mis hijos! ¡Los dos vamos! ¡Eso! ¡Echala! ¡Echala ¡Jajala! ¡Jajajajajajaja! ¡Ey! ¡Ya viste que son más fuertes! ¿Qué cosa para? ¿Qué dijiste? Que son muy fuertes Son muy fuertes mis guatis cuando tienen que mantener pero yo te tengo que mantener así todavía si vayas para el cárter para los de la cárter solos que era por el lado y yo creo que la verdad es porque yo con el teléfono ¿El teléfono? Ah, sí, a tu teléfono. Ajá, ¿a tu teléfono? Papá, a tu teléfono pinto que este no tiene película. La... Si tiene, ¿no? ¿Qué? Papá, la película de niños no está aquí. ¿Qué? ¿Qué? Está aquí. Ven, 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 ven. Pero no puedo. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Arriba. Ven, 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 ven. Yo quiero pintar. Juan, yo quiero pintar. ¿Quieres pintar? Sí, Juan. Para ti, la verdad, te vas a decir que te mire nada más. Yo estoy grande. ¿Estás grande? Está chiquito, mi amor, tú mía. No me quieres. ¿Eh? Pero tú no me quieres. Yo sí te quiero. No. El mismo, ¿cómo tú crees? Ándale. Ah. ¿Eres mi hijo o te vas a querer? Ya viste que no me vas a querer. Yo te voy a querer a ti y a ti también. ¿Qué? Sí, tú. Pero eres más chiquito que Jorge. Jorge es el más grande. Ajá, ¿por qué eres yo? Claro, claro. ¿Qué? 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 Jorge está chiquito de estatura. Pero tú estás chiquito de... Él nació primero que tienes salud. Tú eres más chiquito que él. No. Nada más coge... Nada más coge el chiquito y yo grande. Tú eres grande de estatura. Pero... ¿Sabes? Tú no... Pero... Jorge... Tú cargabas a Jorge. A ver, ven. Ven para acá. Vamos a platicar tuyo. Sí. A ver. ¿Cómo dices tú que yo cargaba a quién? Jorge. A Jorge. Pero lo que... Porque cargaba a los dos. ¿Qué te enseñan las fotos de ahí? A uno. ¿Eh? Cargaba a uno nada más a Jorge. A mí nunca me venía descargando nada más a uno. Cargaba a los dos. Jorge. A los dos. Para mí no hay preferencia. Para mí los dos quedan iguales. ¿Ok? Pero tú quieres mucho Jorge. También a ti, mi amor. ¿Por qué me dices eso? Porque tú quieres mucho Jorge. Quiero mucho Jorge. También te quiero a ti también. A los dos. No te quiero ni más a ti ni más a él. Los quiero igual. Ya viste que no me quieres nada más a Jorge. A los dos, mi amor. ¿Por qué me dices eso? Tú eres el que más te parece a mí. ¿Sabías? Con Jorge juego más porque es más pesado. A ti casi tú no te vas a llevar conmigo y después no te gargo. Papá. Pero tú no me llevas al carro. ¿Y te he llevado al carro? Además no te llevé porque yo no me he mandado. Pero. Pero si no me llevas, ya no usé tu hijo si no me llevas. ¿Y te voy a llevar? Yo me muero si te pasa algo. ¿Qué sabes? Papá. Ah. Tienen dos asientos para mí y para Jorge. Ah, uno para ti y otro para Jorge. Ajá. Porque mi mamá compró dos. Sí. Quiero más a Jorge. Eso es mentira, ¿ok? No me digas eso. Yo quiero igual a los dos. ¿Ok? El teléfono te han agarrado mucho tiempo. El teléfono quiero que lo agarren más en la tarde. Dos veces por día nada más. No que pasen pegados a la noche. Pero tampoco lo dejan ver la tele. Sí, la tele. Te voy a poner la tele más. Igualmente la tele también no tanto tiempo. Pónganse en Juan con sus juguetes. O vamos a salir por ahí. Yo le llevo al río, voy a agua, a hacer algo. Papá. Pero si me hago cuando hay mucha agua. Ok, no, no, no. Yo tengo que cuidar de la base. Ok, no vamos al río, vamos a otro lugar. ¿Cómo qué? Vamos a hacer otras cosas. Papá. Ah. Vamos al otro lugar a donde hay agua poquita. Poquita agua. Pero igual también es peligroso. Pero lo que tenemos que hacer es ponernos a este... Ocuparnos en el día a hacer algo. Yo voy a poner a trabajar aquí a pintar. Y cuando yo pinte, y ustedes tienen conmigo que ayudarme aquí a ver, a ver más sea. A grabarme, si quieren me graban con el teléfono. Lo que sea. Con que me grabes me ayudas mucho a mí. Si sabes que tú me grabes a mí, me ayudas con eso ya. ¿Tienes oye ya? ¿Sí? Pero yo quiero ver películas. ¿Qué es de películas? Uh-huh. Bueno. Te voy a dejar ver películas ahorita que... Ahorita es noche y te voy a dejar que veas películas. Esta vez nomás. Pero ya anoche ya no vas a poder agarrar el teléfono. ¿Ok? ¿Ok? Que Jorge está usando. ¿Eh? Que Jorge está usando. Jorge está usándolo. Sí. ¿Ok? Te voy a dejar que el lugar es tu lucha un poquito ahorita. Y yo te voy a quitar el teléfono a Jorge y a los dos se van a dormir, ¿ok? ¿Está bueno? Quiero que me lo peces poquito. Jorge te lo peces a pues, ¿ok? Vale, pues. Jorge estoy bien. Y nunca más diciendo que quiero más a Jorge, eso es mentira, ¿ok? ¿De acuerdo? Los dos para mí yo quiero decir dos igual. ¿Ok? ¿Vale? Grito de mi gente, ¿y? Bye-bye. ¿Ok? Vamos a darle girando.